Bien, seguimos recorriendo al mundo para analizar lo que está pasando geopolíticamente, entender cuáles son los intereses y los objetivos de cada país. Para ello tenemos a nuestro analista internacional, Manuel Castro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. El tema aquí, viste que lo estuvimos tratando del ataque con dos drones que pasaron por la zona del Kremlin. Y se está tratando de descular. A ver, las razones. ¿Fue un autoatentado? ¿Fue un ataque de los que están contrarios a Putin? ¿Fue algo que llevaron a cabo los ucranianos? ¿Fue algo que llevaron a cabo los ucranianos pero con ayuda de sus aliados occidentales? De todas maneras, eso da ínfulas para decir, bueno, ya que hemos sido atacados de estas maneras, ahora nosotros vamos a responder. Es lo que se llama tener un casus belli. Eso también lo hace Estados Unidos. Vamos a buscar una... Lo hicieron con Saddam Hussein, lo hicieron con Gaddafi. Así, buscar una razón existente o no para llevar a cabo algún tipo de ataque. Podemos estar hablando un montón de tiempo con respecto a ese tema. ¿Cómo lo tomaron los rusos? Y cómo lo tomó este señor que estamos viendo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que hoy dijo que el ataque con drones contra el Kremlin no podría haber tenido lugar sin el conocimiento de los Estados Unidos y advirtió que su país responderá con acciones concretas. Yo lo había dicho el expresidente Medeben también, aunque fue mucho más duro. Washington negó de manera tajante cualquier vinculación con este ataque, al igual que lo negó desde el primer momento Ucrania. Vamos a responder no con comentarios de si es o no un casus belli. Esto lo dijo el ministro ruso. Responderemos con acciones concretas. Y esto lo dijo durante una rueda de prensa en Goa. Ustedes saben que está en una visita para la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, ahí en la India. Lavrov también señaló que el supuesto ataque con drones, o el ataque con drones, al Kremlin fue un acto hostil y que es completamente evidente que sin el conocimiento de sus amos, Kiev, no podría haberlo llevado a cabo. Recordemos que para el régimen de Moscú, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y su gobierno son instrumentos de los Estados Unidos y de los aliados. Bueno, en realidad no solamente para Rusia.